Me crezco en mis sueños y me desecuerdo Así que en una escuda puedes volver a perder Yo no me pido que tiene un amor Que no me veo así, solo es la noche Yo no me pido que es el amor Si te cuantipos ya está mostrando A un poco de eso, y todo un wheel Yo no me pido que es el amor Que no me pido que es el amor Que no me pido que el Senhor Que mires en su spirito Solo se parecen de los hijos Que no me pido que es el amor ¡Gracias! 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 Aplausos